Yo soy Irma, el huracán Puertas hay que abrir y saber cerrar Solo hay que seguir y no dar marcha atrás Seguir el instinto y cambiar lo mismo Si se aferran de ti, te van a lastimar No dudes en cerrar esa maldita puerta Que ahora es una celda, una prisión Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Siénteme, soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, sé muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación Mira, tengo el presentimiento Sé que sabrás de esto Óyeme, que soy yo quien te canta Te lo vas a gozar Y quiero que te enamores de esto Que se detenga el tiempo Que soy yo quien te trae loquito Pero no existes más No dudes en cerrar esa maldita puerta Que ahora es una celda, una prisión Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Siénteme, soy un huracán Siénteme, soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, sé muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación Déjame, vas a ver, llego hasta el cielo Mírame, óyeme, hasta en el viento Siénteme, soy un huracán Buscaré, buscaré todos mis sueños Donde estés, sé muy bien, yo vuelo lejos Siéntelo, es una mutación